Música Hey que tal chavales Aquí estamos de regreso Para quitarle el pin, la contraseña O el patrón a su ZTE Blade L210 Aquí estamos en la página oficial de ZTE Aquí tenemos el modelo Mirenlo que guay está Este video va a constar de una serie de 3 videos Bueno no lo dije bien chavales Este modelo va a tener 3 videos El primero que es este Quitarle el pin, la contraseña o el patrón Después vamos a quitarle la cuenta Google El FRP y después Vamos a cargarle software Y sin más vayamos al método Y bien rápidamente Con el teléfono apagado Vamos a presionar la tecla de encendido Y la de volumen abajo Presionamos las dos teclas al mismo tiempo Y vean lo que sucede Su teléfono no enciende Si esto les sucede chavales Suelten los dos botones Presionan primero el botón de encendido Unos segundos Y después presionan la tecla de volumen Ahora lo verán Sueltan, presionan la de encendido Rápidamente presionan volumen abajo Y esperan a que les muestre el logo Una vez les muestre el logo Sueltan la tecla de encendido Y dejan volumen abajo Esto los mandará al menú del recovery Se mueven con la tecla de volumen abajo Y se van a ir a seleccionar La opción de Wipe Data Factory Reset Seleccionan con la tecla de encendido Nos vamos a Factory Data Reset Seleccionamos Power Y con eso Borrarán su teléfono Esperan unos segundos A que quede el formateo Y listo chavales Vuelven a seleccionar la tecla de encendido Para que el teléfono se reinicie Y con eso chavales Habrán quitado el pin El patrón O la contraseña A su teléfono